Muy bien, voy a ir mostrando la pantalla del Classroom, me indican si es que pueden observar, por favor. Pregunto, ¿están observando la pantalla del Classroom? Pregunto, a ver si me... Sí, profesor. Muy bien. A ver, estamos aquí en esta actividad, a juntar la captura de pantalla de las carpetas. Y en esta actividad, está revisando y todos van a obtener la máxima nota. Muy bien, envío las notas, y ahora nos vamos otra vez a calificaciones, y acá, entregar nuestro destiempo, lo calificamos. Alguien más, alguien más, ahora alguien más, acá, estas dos todavía son para el día. Ya, muy bien. Hoy vamos a hacer, la ondía didáctica 1, actividad 7, utilizando las herramientas de Word. Y para eso, ya habrán descargado su manual. Muy bien, muy bien. Dejamos de compartir. Empezamos a admitir. Buenas noches, buenas noches, Yenely. Estamos esperando a que ingresen más compañeros. Vamos a reiterar, reiteramos. Gracias por ver el video 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 Yo lo sigo escuchando Gracias por ver el video Profesor? Si, estoy ajustando el audio Buenas noches Si, si, ahora si se escucha mejor Ya A ver un momento Estamos esperando que ingresen más compañeros Gracias por ver el video 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 Muy buenas noches con todos Muy buenas noches con todos los presentes Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro módulo digitación Estamos esperando que se incorporen más compañeros Vamos a esperar un momento más, por favor Gracias por ver el video 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 Muy bien Muy bien, mientras esperamos vamos a ir mostrando el manual A ver, por favor, observen su pantalla A ver, por favor, observen su pantalla Me pueden escuchar A ver, o hay algún problema con el audio Se me escucha, me confirman por favor Si profesor Si profesor Ok Gracias. Gracias. ¿Ya? Ya esto lo tienen en Classroom. Previamente ustedes en Classroom. Tienen ya este material. Estamos ahorita en la actividad número siete. Esta de aquí. ¿Correcto? En Classroom ya tienen la actividad siete. Y es lo que vamos a realizar en este instante. A ver. ok, empezamos jóvenes, empezamos ya, son 7 y 7 los demás compañeros aún no se unen a ver qué es lo que me dicen vamos a ir explicando unas cosas previas, ya Microsoft Word es el programa que nos corresponde estudiar el día de hoy y Microsoft Word es un procesador de textos existen diferentes versiones de Microsoft Word en este caso vamos a estudiar la versión que tengan en la computadora en su computadora, este libro está en base a Microsoft Word 2016 y 2019 obviamente si estuviéramos en la sala de cómputo estaríamos teniendo control acerca de esos libros, pero esas versiones, pero no estamos en la sala de cómputo así que vamos a ver qué versiones tienen ustedes con respecto a lo que es Microsoft Word les he dejado de compartir un instante porque hay compañeros que están ingresando muy buenas noches con todos, buenas noches con todos, buenas noches con todos y vamos a ver quéCRIBETE y aquí vamos a ver cómo se les Celtusa a ver un servicio vean la zona de chat y revisen si tienen me indica que es lo que observan en la zona de chat por favor hay dos letras se ve una imagen de tres personas que están alzando los brazos muy bien estamos probando acá las bondades del Teams que observan ahora por favor en la zona de chat una imagen donde dice observen yo me encuentro del chat profesor la zona de chat está en la parte inferior dice mostrar conversación le voy a leer lo que me sale profesor me sale cámara silenciar abrir bandeja uso de compartido más acciones levantar la mano que más mostrar conversación ahí dale click a mostrar conversación ahí vamos gracias profesor gracias profesor a ver un favor Jenny ¿me escuchas? sí profesor sí dale click al botón que dice abrir bandeja de uso compartido es un botón que tiene una flecha hacia arriba ¿dónde está eso profesor? ahí donde estabas mostrándome los botoncitos donde estabas diciéndome cada botón como se llama ya abrir bandeja ya dale click sí dale click ya profesor y en la parte inferior aparece una opción que dice pantalla compartida ¿lo puedes ver? a ver acá dice pantalla 1 reunión micros reunión micros unirse a la conversación ¿qué opciones te presentas cuando le diste a ese botón? me sale la imagen de usted creo profesor o de una colega con lentes no 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 a ver ¿le diste click a ese botón abrir bandeja de uso compartido? sí profesor ya y en la parte de abajo ¿qué te salió? te salió pantalla 1 ya dale click a pantalla 1 ya no veo nada pero se está descargando la aplicación ah ya ok ya me estás mostrando tu pantalla dale click a tu pestaña arriba que dice microsoft office word arriba arriba tu pestañita y ya profesor ajá muy bien listo pero ya lo he yo he sacado copia ya del texto profesor de todo el libro no hay problema está muy bien ya listo así se muestra pantalla acá en tinsia ahora ese botón que era la flechita ahora se convirtió en una X revísalo ese botón de abrir dale click a esa X chiquita chiquita ya profesor listo así se comparte pantallas por si acaso a ver quien me está escribiendo por acá como este es un nuevo programa no entiendo profesor a ver les comento estamos aquí en este programa de videoconferencias que se llama microsoft teams existen diversos programas de videoconferencias está el google meet está zoom y en este momento estamos probando nuestro trabajo con microsoft teams correcto entonces es cuestión de familiarizarnos familiarizarnos con aquí este este programita para poder utilizarlo eventualmente no ustedes como estudiantes de cómputo tienen que familiarizarse con diversos programas y uno de ellos es este teams que estamos viendo sus bondades y vamos a empezar entonces a trabajarlo correcto algún comentario alguien tuvo algún inconveniente para instalar el teams alguien tuvo algún inconveniente o todo fue tranquilo a ver quien me dice si alguien tuvo inconvenientes para hacer la instalación pueden abrir sus micros me comentan no profesor al principio tuve una complicada estaba complicado pero ya logré solucionarlo ya muy bien están ingresando como les digo estamos ingresando entonces a esta plataforma muy bien empezamos entonces observen sus pantallas por favor estamos eventualmente si pasamos a Meet ya les mandaría el enlace no se preocupen vamos a hacer el trabajo en esta parte de nuestro inicio en lo que es profesor buenas noches recién acabo de entrar tuve problemas de internet si Karina desde ayer estamos ya mira justo hoy día empezamos el nuevo curso así que pon bastante atención ya profesor te explico algo de repente pasamos a otro programa que se llama Meet para la videoconferencia igual se le da click al enlace que voy a enviar al chat de Whatsapp correcto ya profesor listo entonces observen por favor vamos a mostrar la pantalla me indican si hay algún inconveniente con el audio o con el video ya empezamos a mostrar ya muy bien acá estamos teniendo la vista entonces el día de hoy empezamos con lo que es Microsoft Word ya califique todos los exámenes el día de ayer ya lo tienen en su classroom que es Microsoft Word jóvenes Microsoft Word es el procesador de textos más utilizado a nivel mundial y es un producto de Microsoft Office correcto Word es el programa indispensable que debes dominar conocer primero y luego dominar para cualquier tipo de trabajo sea trabajo de oficina trabajo doméstico trabajo en el colegio en la universidad etcétera o sea esta herramienta es muy útil y la vamos a ir empezando a conocer desde este momento correcto dice capítulo 1 introducción a Microsoft Word Microsoft Word es un procesador de textos el cual permite elaborar diversos tipos de documentos como oficios solicitudes cartas trípticos etcétera Microsoft Word 2019 se encuentra integrado a la familia de Microsoft Office 2019 como les dije hay diversas versiones nosotros podemos trabajar en este caso con la 2019 que la tenemos instalada aquí en la máquina del profesor pero ustedes tienen otras versiones seguramente pueden tener el 2013 el 2016 el 2019 etcétera vamos a tratar de adaptarnos a las versiones que ustedes tengan de repente por ahí algún comando está en otro lugar por ahí lo han movido me dicen si es que estoy haciendo un procedimiento y no encuentran y lo buscan y no encuentran me avisan porque si depende de las versiones que estamos trabajando y como les decía si estuviéramos en la sala de cómputo todas las máquinas tendrían el Office 2019 pero ahora vamos a adaptarnos a lo que ustedes tengan en sus respectivas computadoras ¿se entiende la idea muchachos? ¿sí? sí profesor perfecto gracias siempre contestando por favor para poder apoyarnos listo dice pasos para ingresar a Microsoft Word clic a bot ya vamos a hacer el ingreso más sencillo que es este de acá la tercera forma es el ingreso más rápido y fluido para todos tecla Windows y la letra R vamos a ver en el teclado en el teclado ustedes van a encontrar la tecla Windows ¿correcto? vamos a mostrar acá miren la tecla Windows es esta teclita que voy a señalarles esta que está acá ¿se puede observar? sí la que tiene la forma de una ventanita es el logotipo de Windows ¿se observa? ¿correcto? miren su teclado y busquen esa tecla van a abrir Microsoft Word y los demás programas que estudiamos usando el mismo procedimiento tecla Windows y luego la letra R Windows R primero se presiona Windows y sin soltar la tecla Windows la tecla R y luego sueltas los dos ¿y qué va a pasar? miren sé que muchos están acostumbrados de repente abrir con doble clic no, este es el procedimiento que vamos a usar y es el más rápido miren cuando ustedes hagan tecla Windows y R les va a salir esta ventanita que se llama ejecutar así les va a salir en la esquina inferior izquierda ejecutar y acá en este casillero que dice abrir vas a escribir lo siguiente vas a escribir WinWord WinWord correcto WinWord así como está de esa forma WinWord y luego le das aceptar y dime qué es lo que pasa a ver háganlo por favor si alguien no lo pudo hacer me avisa para ayudarle pero intentenlo hacer a ver intentenlo hacer por favor ya listo a ver lo que debe pasar es que deben estar en su Word en este momento de la siguiente manera observen miren yo lo voy a hacer voy a hacerlo otra vez nuevamente observen su pantalla por favor qué sucede hago esto Windows R y me sale ejecutar así me sale esta ventanita en la parte inferior izquierda ejecutar y acá en abrir escribo WinWord WinWord correcto WinWord así como está WinWord y le doy a aceptar y qué va a pasar cuando le doy a aceptar se va a empezar a abrir el programa Microsoft Word aquí está correcto y en Microsoft Word aparece la opción que se llama documento en blanco le das clic donde dice documento en blanco y debemos estar en la ventanita de Word ahí debemos estar salió o no salió ¿qué me dice? sí profesor sí salió cualquier otro mensaje en la zona de chats me dicen por favor ya estoy mostrando la pantallita acá ahora sí apaya sus micros por favor apaya sus micros cuando terminen de intervenir listo a ver les ayudo apagando su micro ya está ya a ver Karina se apaga ya empezamos acá con el libro entonces si observamos el libro vamos a ver las partes de la ventana de Microsoft Word vamos a observar las más importantes correcto vamos a observar las más importantes en este caso vamos a observar primero la barra la más importante vamos a ver veamos las fichas o pestañas correcto fichas o pestañas fichas o pestañas es el número 4 que estamos acá viendo dice inicio insertar diseño formato esas fichas o pestañas las vamos a utilizar bastante luego tenemos la página que es la página en blanco nuestra área de trabajo y el número 10 que es la barra de estado número 10 barra de estado que es esta que está aquí en donde vamos a encontrar nuestro famoso zoom eso es lo más importante y conforme avancemos con el programa vamos a ir familiarizándonos con los demás elementos no se preocupen ya muy bien entonces a ver listo veamos acá vamos a tener lo siguiente una vez que vemos el libro vamos a ir directamente directamente muchachos a la página número 4 en donde está el primer texto que vamos a escribir que es este que está acá directo a la práctica ya se llama el tiburón azul correcto lo vamos a escribir todos ya listos para la práctica empezamos con nuestra primera práctica directamente de que se trata este ejercicio de escribir correctamente en words ya hemos tenido la experiencia de escritura ya hemos tenido la experiencia de escritura con wordpath ahora vamos a hacerlo aquí observen todos deben darse cuenta que el procesador de textos que maneje va a tener el cursor el cursor como les dije en las clases de wordpath tiene una barrita acá vertical que se prende y se apaga correcto se prende y se apaga listo entonces en esa barrita vertical que se prende y se apaga empezamos a escribir escriben y obviamente también debemos ir conociendo algunas teclas específicas ¿no? por ejemplo también vamos a reconocer acá la tecla block mayús que sirve para escribir todo en mayúscula también está la tecla mayús o shift que está en la parte inferior que si tú lo presionas todo lo que digites con la tecla shift presionada sale en mayúscula lo dejas de presionar y sale en mayúscula en cambio el block mayús funciona como un interruptor simplemente lo presionas sueltas y todo sale en mayúscula lo presionas otra vez sueltas y todo sale en mayúscula o sea cualquiera de los dos puedes utilizar para escribir en mayúsculas ya y nosotros aquí en el texto tenemos nuestra primera letra en mayúscula que se llama el luego tiburón con t mayúscula tibu y ahí hay un problema ¿cuál es el problema? el problema está en que tiburón lleva tilde vamos a sacar la tilde vamos a indicarles como ustedes sacan la tilde la tilde en cualquier procesador de textos va a salir de la siguiente manera mucha atención por favor para los que todavía no han visto esta posibilidad de sacar tiburón por ejemplo el tibur se escribe el tibur y la siguiente vocal que es la o debería salir con tilde para que eso suceda lo que ustedes van a hacer es trabajar con la tecla tilde vamos a a ver teclado más ya listo acá vamos a este tecladito nos va a salir siempre de guía ya miren la tecla tilde la tecla tilde la podemos encontrar dependiendo de la configuración de tu teclado también dependiendo de la configuración de tu teclado la podemos encontrar al costado de la P o al costado de la N cualquiera de los dos lugares repito la tecla tilde la podemos encontrar al costado de la P o al costado de la N aquí o aquí al costado de la P o la N ¿cómo funciona? de la siguiente manera tú presionas 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 acá mira antes que salga antes que escribas la vocal o o la vocal que te que en donde se coloque la tilde presionas la tecla tilde una sola vez por ejemplo escribo el tibur y luego presiono la tecla tilde luego no va a suceder nada no va a suceder nada no va a suceder nada y cuando escribas cuando escribas la O ya va a salir con tilde a ver prueben eso por favor prueben eso prueben eso sáquenme la tilde saquen la tilde me dicen si han tenido algún problema salió la tilde o no en tiburón si profesor me salió a ver quien más si profesor a mi también me salió ya entonces si no es al costado de la letra P y si no te sale hazlo al costado de la letra N también está la tecla tilde continuamos entonces observe sus pantallas ahora salió entonces la tecla tilde y la O azul ahora voy a pulsar la tecla enter para que baje a la siguiente línea pulso enter y abajo a la siguiente línea y aquí lo que voy a hacer es esto H mayúscula A y otra vez la tecla tilde otra vez la tecla tilde y luego la I había una vez un niño escriban por favor escriban todos escribiendo todos escribiendo siempre escribiendo les voy a pedir esta es parte de la tarea que vamos a subir a Classroom así que si lo haces ahora ya vas a tener tu tarea lista ya había una vez un niño llamado siempre un solo espacio de separación a veces me he dado cuenta que algunos compañeros algunos estudiantes cuando están aprendiendo hacen dos espacios no es uno solo había una vez un niño llamado Martín M mayúscula Martín y con tilde Martín coma después de la coma o de un punto seguido un espacio también ¿correcto? luego era un niño bueno que amaba mucho A muchos de repente van a querer bajar con la tecla Enter y eso no lo debes hacer en Word la forma correcta de escribir es de corrido o sea escribes directo nada más no le des Enter a pesar que en el ejemplo tendría que es la siguiente línea pero no se hace eso lo único que vas a hacer es seguir escribiendo y Word solito va a bajar por ejemplo por ejemplo era un niño bueno que amaba mucho a los animales punto seguido su padre miren solito bajó no fue necesario que yo pulsara Enter solito ha bajado ¿ya? su padre era pescador y salía pescador y salía en su lancha todos los días a trabajar punto seguido un día estamos escribiendo por favor sé que de repente por ahí no lo haces tan rápido no hay problema yo te voy a dar el tiempo yo lo voy a hacer y luego te doy el espacio para que tú lo culmines porque necesitamos este texto para el ejemplo un día un tilde un día en las redes de su igualito sigo escribiendo de corrido sigo escribiendo de corrido en las redes de su padre cayó un pequeño tiburón azul y el niño lo arrojó de nuevo al mar punto seguido acá hay un detalle miren acá hay un detalle arrojó de nuevo al mar acá el detalle está en que le vas a poner tilde arrojó punto seguido pasó tilde también el tiempo coma punto seguido cuando Martín sigue escribiendo era un jovencito y ayudaba a su padre a pescar coma cayó de la lancha en una zona de tiburones punto seguido todos pensaron que Martín iba a morir cuando veloz un gran tiburón azul lo salvó coma llevándolo a la orilla coma era el mismo tiburón cito que Martín había salvado moraleja siempre salgo un tiburón punto aparte punto y enter ahí está el texto ahí está el texto terminen de escribirlo por favor terminen de escribirlo porque sobre este texto vamos a hacer la práctica ¿algún inconveniente jóvenes? ¿todo bien? me avisan por favor si alguien tiene algún inconveniente para apoyarlo a ver voy a dejar de compartir un momento todo bien a ver muchachos profe una pregunta dígame el título y el texto también tiene que ser tamaño 16 no vamos a darle otros formatos ese es solo un ejemplito yo les voy a indicar que formatos lo van a hacer si ah ya pero salió si 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 alguna otra pregunta salió algún inconveniente para escribir si 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 tiene tiene botoncito de levantar la mano si alguien quiere hacer una pregunta Gracias. Gracias. ¿Terminamos de escribir? A ver, para empezar con el ejemplo de formatos, por favor, ¿me confirman si ya terminaron de escribir? Sí, profesor, ya terminé de escribir. Muy bien, vamos terminando de escribir, por favor. Un minutito más para darle tiempo para que terminen de escribir y empezamos con formatos. Gracias. Gracias. Muy bien. Observen por favor su pantalla nuevamente. En este punto ya debemos terminar de escribir. Entonces, y tenemos un título, tenemos un título y tenemos un párrafo. Observaciones sobre esto. Por ejemplo, mira. ¿Qué sucede si yo escribo mal una palabra? No sé si de repente te ha pasado. Por ejemplo, yo a propósito he escrito días sin tilde. Word tiene un corrector ortográfico. Cuando tú escribes una palabra de manera incorrecta, automáticamente te sale una línea ondulada roja debajo, que te da a entender que esa palabra necesita una revisión. Este es un error ortográfico. ¿Cómo lo corriges? Por ejemplo, acá le das, cada vez que tengas acá una línea ondulada roja, le das clic derecho y te va a salir la sugerencia del corrector ortográfico de Word. En este caso, en este caso, dice Días, le das clic, ahí está con tilde, mira. Ahí está con tilde. Entonces, esa es la solución de las Días, dice, coloca la tilde y corrige el error. también sucede lo siguiente a ver, acá cuál sería el error miren, acá cuál sería el error te sale todo esto con línea roja ¿por qué? le doy clic derecho y lo que me indica aquí en sugerencias es que después del punto seguido hay un espacio ese es el detalle por el cual está saliendo con línea roja ondulada le doy clic a la sugerencia y me soluciona el problema ¿correcto? en este caso, un pequeño tiburón azul y ¿qué tal si le pongo en niños? ya no me sale una línea ondulada roja sino me sale doble línea azul ¿cuál es el error acá? a ver, ¿quién me dice? ¿quién me dice cuál puede ser el error ahí? espacio, profesor el espacio, profesor a ver, ¿ustedes qué creen? ¿el espacio será? dice y el niño está mal escrito, profesor está mal escrito, exacto ¿pero por qué? ¿cuál es el detalle? porque no sería el niño sería el niño hay un error de concordancia el es singular y niños es plural entonces hasta eso Word te lo observa y te lo puede corregir simplemente tú le das clic derecho y te sale aquí la opción ¿no? dice Word está diciendo puedes poner el niño o los niños ¿cuál de las dos es? para el contexto de este texto es el niño y listo entonces hasta ese punto Word te ayuda con la corrección ortográfica ¿correcto? listo ahora sí una vez que ya hemos terminado este texto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un procedimiento que te va a servir mucho que se llama copiar texto ¿ya? copiar texto muy atentos por favor esto no está en la parte del libro lo vamos a hacer aquí con la finalidad de conocer la técnica y también con el objeto de tener más texto con el cual poder practicar vamos a hacer copiar texto paso número uno seleccionar voy a escribir a seleccionar el texto a copiar número dos esta sesión está siendo grabada igual no se preocupen se las voy a colocar en el grupo ¿ya? seleccionar el texto a copiar número dos clic derecho sobre el texto seleccionado copiar número tres es colocar el cursor en el lugar donde pegaremos el texto copiado y número cuatro clic al botón pegar o muy bien ahí está ese es el procedimiento que lo vamos a realizar ese procedimiento que vamos a realizar en este momento y no se preocupe si no lo puedes copiar a mano igual la clase está grabada pero lo que más nos debe interesar es que lo realicemos en la parte práctica ¿ya? y eso es lo que quiero que hagan ustedes que lo realicen en la parte práctica en este momento en este instante ¿ya? como así primer paso seleccionar el texto a copiar este es el texto que quiero copiar todo todo esto desde el título todo todo quiero copiarlo cinco o seis veces ¿correcto? primer paso selecciono ¿cómo selecciono? me coloco con el puntero del mouse delante de mi título delante de mi título si no has terminado de escribir no te preocupes ¿ya? si no has terminado de escribir no te preocupes si has quedado hasta la mitad está muy bien con el texto que tienes podemos trabajar ¿ya? así que todo lo que tengas de texto eso lo vamos a copiar le doy click al inicio de mi título hasta que el puntero del mouse tome la forma de esta hila tina mira esta hila como un huesito ¿no? me coloco ahí y hago un arrastre y selecciono todo el título y el texto que está abajo ahí está selecciono todo eso ¿correcto? hasta ahí ¿alguna pregunta? salió la selección por favor a ver me dice si tienen algún problema ¿todo bien? todo bien profesor gracias mariano no profesor no se la selección ahí sí 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 o no a ver ¿me dices? sí 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 empare ya listo muy bien entonces ya hicimos el primer paso el segundo paso dice clic derecho sobre el texto seleccionado copiar entonces acá este texto se llama seleccionado o sea este texto ya está seleccionado está sombreado dentro de este texto dentro del texto le voy a dar clic derecho con el botón derecho con el botón derecho del mouse le doy clic derecho mira no clic izquierdo sino clic derecho clic derecho y me salen diversas opciones yo voy a elegir una que se llama copiar no le des clic derecho afuera no dale clic derecho dentro de la selección clic derecho y luego copiar copiar ya está pasó algo no pasó nada pero ya este texto se ha copiado a la memoria de la computadora ya hasta ahí estamos entonces pasito a pasito tercer paso colocar el cursor en el lugar donde pegaremos el texto copiado este es un paso clave crucial por qué porque con este paso ustedes van a decidir dónde está dónde está o dónde se va a colocar el texto perfecto entonces miren lo que voy a hacer me coloco aquí abajo y mi cursor ya está en la posición correcta la posición correcta es que esté abajo pero de repente tú le das clic abajo y no está es porque te falta hacer lo siguiente mira 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 observa por favor le vas a dar clic al final del texto en cualquier parte donde te hayas quedado de repente no lo culminaste le das clic al final del texto al final del texto al final del texto que hayas escrito sea completo o no le das clic al final y el cursor está al final una vez que hagas eso qué va a suceder tienes que bajar te recomiendo dos líneas por lo tanto tienes que pulsar la tecla enter dos veces enter enter miren mi cursor bajó dos veces dos líneas repito le das clic aquí y luego enter y enter y ya está el cursor bajó correcto muy bien a ver háganlo por favor háganlo háganlo muy bien ya está salió a ver vuelvo a repetir si lo que les estaba diciendo es que ustedes se colocan al final del texto y le dan doble enter hacia abajo y el cursor va a ir hacia abajo que quiere decir que el cursor va a estar aquí para que en este punto nosotros peguemos el texto que hemos copiado arriba entonces el último paso es que una vez que hemos colocado el cursor en el lugar donde vamos a pegar el texto le demos clic al botón pegar le doy clic al botón pegar en este punto clic aquí y le doy clic al botón pegar el botón pegar está en la parte superior aquí arriba pegar obsérvenlo bien por favor está aquí en la parte superior aquí pegar correcto y que va a suceder al darle pegar miren se va a pegar el texto otra vez se va a pegar ahí y ya tenemos dos veces el texto otra vez doble enter y otra vez pegar y tenemos tres veces doble enter otra vez y otra vez pegar cuatro veces y así pegas varias veces el texto y así debe ir quedando correcto a ver inténtenlo por favor aló sí dígame por favor alguien tuvo algún inconveniente he pegado una dos tres cuatro veces profesor una pregunta sí dígame al momento de pegar al momento de pegar este todos los textos a mí me salen dos hojas y a usted le sale una ¿cómo puedo hacer? claro no 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 lo que pasa es que es por el espacio que tú le has dado de repente le has dado más espacio por ejemplo mira yo pegué y también tengo acá en la siguiente página no hay problema podemos utilizar dos páginas lo importante es que tengamos el texto ¿sí? ¿cuántas veces? ya gracias profesor háganlo cuatro o cinco veces mientras más texto tengamos mejor ya no importa que pasen a la página dos no importa eso ya si alguien no lo puede hacer me avisa por favor para ayudarle ¿todo bien? porque acá ya tenemos bastante material miren ya es el material ya lo tenemos acá ya está el material aquí para poder empezar a hacer nuestro trabajo listo ahora sí vamos a tener posibilidad de trabajar con formatos observen por favor vamos a ir hasta el primer punto vamos a ir hasta el primer punto acá este de aquí se llama el tiburón azul un momentito vamos a hacer lo siguiente primer paso vamos a seleccionar el título ¿cómo? ya ustedes saben como seleccionamos me coloco aquí al inicio y sombrero y empiezo a reconocer los formatos que están en la parte superior en esta zona en esta parte miren acá tenemos en esta parte tenemos todo lo que son los formatos dentro de la pestaña inicio dentro de la pestaña inicio están todos los elementos para dar formato a tu texto por ejemplo seleccionamos y lo primero que vamos a hacer es cambiar el tamaño tamaño le vamos a dar 20 de tamaño estoy haciendo otros formatos distintos al libro ¿por qué? porque en el libro son fáciles los formatos son sumamente sencillos vamos a hacerlo un poquito más complicado porque al final sé que lo vas a lograr en primer lugar estamos colocando número 20 en el tamaño ¿y qué sucedió? lo que observo es que ha crecido ha crecido el título luego le puedo dar el fuente o sea el tipo de letra tipo de fuente le doy clic al triangulito de tipo de fuente y miren tienen todos estos modelos de tipo de fuente elige el que más te guste el que más te agrada yo elijo este por ejemplo es más llamativo y cambio el tipo de fuente luego voy a elegir color elijan un tipo de fuente por favor y ahora el color color de fuente le doy clic a color de fuente y elijo un color por decir elijo el color azul como es tiburón azul azul oscuro y esta cambió de color luego este título lo voy a subrayar con la letra S S de subrayado le doy clic a la S y se subraya y por último lo voy a centrar acá está el botón centrar le doy clic a centrar y mira que es lo que sucede se centra se centra correcto se centra el título entonces tenemos acá los formatos que le hemos aplicado son tamaño de fuente le hemos aplicado fuente el tipo de fuente el tipo de letra le hemos aplicado color y le hemos aplicado centrar para que se alinee al centro ya así debe quedar ese título a ver salió o no salió me avisan para ayudarles a mi si me salió profesor muy bien a mi si me salió a mi si me salió profesor muy bien excelente observamos acá ahora me toca hacer el formato este formato correcto me toca hacer este formato voy a seleccionar el párrafo voy a seleccionar el párrafo miren lo estamos haciendo juntos porque después te va a tocar a ti hacerlo solito voy a seleccionar todo este párrafo de la siguiente manera observa le doy clic aquí y sombreo 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 ya lo sombreo una vez que lo he sombreado una vez que lo he sombreado le doy clic derecho dentro de el párrafo clic derecho y le doy clic en la opción que se llama copiar repito selecciono todo este párrafo y le doy clic derecho copiar correcto copiar una vez que le doy copiar ah perdón perdón disculpen estaba pensando en otra cosa perdón no le doy copiar simplemente seleccionas nada más seleccionas nada más solamente seleccionas nada más y acá empezamos a darle tamaño en tamaño le doy tamaño 14 mira como crece creció que más le doy un tipo de letra a ver un tipo de letra que se llama agencia por ejemplo mira ha cambiado el tipo de letra este para mi puedes elegir otro no hay problema el objetivo es que tengas un cambio de tipo de letra que más color en color de fuente le voy a dar un color verde verde en facilidad ahí está mira color verdecito y lo voy a alinear pero aquí en la alineación si debo observar algo mira nosotros cuando trabajamos con párrafo tenemos que darnos cuenta que en la parte derecha un párrafo no está alineado miren acá está desalineado este párrafo lo ve está desalineado si trazo una línea vertical está desalineado entonces como yo hago que se alinee todo este párrafo para eso tengo que utilizar un botón que se llama justificar y que se encuentra aquí mira arriba justificar ya entonces lo que voy a hacer es le doy click al botón justificar le doy un click y mira que es lo que sucede con la parte derecha mira que es lo que sucede le doy click al botón justificar y mira todo se ha justificado ya la parte derecha ya está encajonadita ya está lista bien repasando que es lo que hemos hecho con este párrafo le hemos dado tamaño le hemos dado tipo de letra le hemos dado color de fuente y le hemos justificado eso es lo que hemos hecho con todo ese párrafo momentáneamente ¿cuál es tu trabajo? ¿cuál es tu trabajo? y en este momento lo vas a hacer el siguiente texto que está aquí abajo tú le vas a dar formatos tú los formatos que hemos visto arriba puedes utilizar otros modelos de formato pero la misma técnica quiero que le des formato al título y a tu párrafo tú elige tipo de letra elige tamaño subrayado alineación color tú elige pero le das formato a este segundo título y segundo párrafo ¿comprendido? muy bien a ver empiecen a hacerlo porque después voy a seguir haciendo formatos y al final voy a pedir que me manden capturas de pantalla de lo que han realizado ya listo entonces a ver vamos 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 adelante si tienen un problema me avisan y yo les voy a ayudar ya acá estamos entonces trabajen por favor muchachos vamos apliquen su formato apliquen su formato por favor ¿alguna pregunta está ahí? ya vamos a darles dos minutos para que apliquen su formato ¿correcto? dos minutos para que apliquen su formato para hacer nuevos formatos paso porque de repente por ahí alguien ingresó al estiempo ya a ver ¿de qué se trata? observe por favor nuevamente nuevamente un repaso nuevamente un repaso un repaso más observen su pantalla por favor ya otro repaso más de formatos observen por favor ¿si? primer paso se selecciona y luego lo que vamos a hacer es darle click a lo que es el tamaño de fuente tamaño 20 por ejemplo tipo de letra elegimos un tipo de letra luego acá aplicamos este botón efectos de texto y tipografía aquí está el modelito que podemos elegir le podemos dar un sombreado aquí está sombreado miren todo se coloca sombradito y lo centramos ¿correcto? y luego acá tenemos este párrafo seleccionamos el párrafo lo mismo le doy tamaño le doy tipo de letra le doy efectos de texto y tipografía le doy justificar para que esté alineadito y le doy un sombreado amarillo por ejemplo siempre que haya contraste y me queda así el formato ¿ven? listo ahora sí terminamos a ver me indica por favor algún problema inconveniente algún problema terminamos ya lo hemos repetido sí sí profesor terminé ya ahora miren hasta donde hayas avanzado hasta donde hayas avanzado vamos a hacer lo siguiente ojo aquí porque con esto vas a hacer la tarea ya con esto vas a hacer la tarea ojo acá por favor ya para ir culminando la sesión miren en la actividad número 7 en la actividad número 7 te presenté el libro el manual te presenté el teclado con las partes del teclado ya correcto y acá hay una tarea dice ver tarea en la tarea me indican lo siguiente escribir el ejemplo 2 y el ejemplo 3 de la página 4 del libro y a juntarlo a claro correcto en el libro está la página 4 a ver vamos a ver en el libro está la página 4 esta es la página 4 dice que escribas el ejemplo 3 a ver que me pide el ejemplo 2 y el ejemplo 3 el ejemplo 2 y el ejemplo 3 correcto entonces es que sucede el ejemplo 2 se llama el pirata malvado y el ejemplo 3 se llama el árbol mágico son dos textos que debes escribir ¿cómo vas a hacer? mira con atención por favor voy a darles el ejemplo con este de aquí porque también esta es parte de la tarea esta es una tarea y la otra tarea es la que está acá abajo que dice escribir el siguiente texto y adjuntarlo a claro ¿cuál es el tiburón azul? ya mira este que está aquí te va a servir de ejemplo para hacer la tarea del número 2 reconocimiento del teclado de todo esto lo que acabamos de ver tú vas a escribir este texto ya lo has escrito ya lo has hecho ya está listo con formatos y todo ¿por qué? porque ya lo tengo acá ya lo tengo acá esto lo vamos a subir a Classroom ¿ya? no vamos a dar captura de pantalla lo van a subir a Classroom este archivo este archivo con todos los formatos que han realizado el día de hoy lo vas a subir a Classroom ¿de qué manera? te voy a dar el ejemplo primer paso vamos a guardar este archivo a ver todos atentos por favor porque de aquí en adelante los trabajos que me vayas a presentar los vas a realizar de esta manera ya muy atentos por favor ya estamos grabando la sesión para que lo puedas consultar después pero quiero que hagas esto en forma paralela primer paso para guardar este archivo clica el botón Archivo vamos a guardarlo ya hagan por favor la secuencia Archivo luego de Archivo en Archivo voy a ir a la opción que se llama Guardar Como Guardar Como Archivo Guardar Como le doy clic a Guardar Como y luego me salen varios elementos en donde voy a darle clic al botón Examinar para poder ver en qué lugar lo coloco este archivo Archivo Guardar Como y luego Examinar y voy a elegir donde lo voy a poner lo voy a poner acá en el escritorio escritorio eliges el lugar el lugar va a ser escritorio escritorio nombre del archivo el tiburón azul el tiburón azul ahí está escrito y nada más le das Guardar repito otra vez primer paso Archivo segundo paso Guardar Como tercer paso examinar cuarto paso elegir donde voy a colocar este archivo en el escritorio aquí nombre del archivo el tiburón azul y luego clic al botón Guardar y ya está ya lo guardé ahora me voy a mi Classroom voy a entrar con un correo de un estudiante para darles el ejemplo completo es lo mismo es lo mismo que hemos hecho adjuntando imágenes es lo mismo pero voy a darles el ejemplo nuevamente para que puedan ustedes revisarlo este es el estudiante que está entrando a ver ah no 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 perdón está mal el estudiante arroba setprobrht.com ya correo corporativo siempre correo corporativo ven hasta yo me confundo listo ingresamos con nuestro correo de Gmail como siempre ustedes están ingresando a su Classroom acá el estudiante está ingresando a su Classroom y va a ingresar obviamente al Classroom porque de Classroom está la tarea entonces el primer paso era guardar el archivo guardarlo lo guardaba lo he guardado está a ver un momento está cargando una vez que guardé el archivo en el escritorio ya estoy listo para juntarlo en Classroom entonces abro mi Classroom ahí está un poquito lento abro mi Classroom así como ustedes así como yo ustedes lo tienen que hacer entro a mi clase digitación y procesador de textos entro a mi clase y en mi clase ¿qué voy a buscar? trabajo de clase trabajo de clase y voy a buscar la actividad 7 ¿no? aquí está 3, 4, 5, 6, 7 aquí está utilizando las herramientas de Word y acá está la tarea escribir el siguiente texto y adjuntar la entrada listo le doy click y luego le doy ver tarea y acá está la tarea del profesor como yo ya guardé mi archivo y lo he puesto en el escritorio ahora ¿cómo lo mando? ¿cómo le mando este archivo al profesor? igual como hicimos con la imagen acá en la parte derecha le das click al botón añadir o crear añadir o crear y eliges la opción ¿qué opción era? a ver ¿quién me dice? ¿quién está atento? ¿qué opción es la que debo elegir? archivo archivo muy bien archivo y luego tengo que elegir ¿no? voy a explorar dónde está el archivo ¿te acuerdas? ¿dónde estaba? ¿dónde lo habíamos puesto? a ver ¿quién me dice dónde lo habíamos puesto? escritorio muy bien escritorio excelente muy bien escritorio entro al escritorio y busco acá está el tiburón azul acá está el tiburón azul le doy click y le doy a abrir selecciono y le doy a abrir y miren comienza a adjuntarse ahí está ya se adjuntó dice ya está ¿quieres entregarlo? obviamente que sí ya está formateadito ya está listo para que el profe lo vea y lo califique le doy entregar y dice ¿quieres entregar tu trabajo? se enviará un archivo adjunto para escribir el siguiente texto adjuntarlo en claro ya le das entregar entregando 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 y listo dice tarea entregada si por si acaso me quieres enviar un comentario le das click añadir a comentario añadir comentario y le dices profesor ya envié mi archivo y simplemente lo envía y yo voy a leer tu comentario y te voy a contestar de acuerdo a lo que tú me escribas esto se llama retroalimentación ya puedes hacerlo también listo ya lo enviaste esta es la manera de enviar el trabajo lo vas a hacer con este archivo que hemos hecho hoy día y que es la tarea que te estoy dejando y que lo vas a hacer en ese instante pero ya existen otras dos tareitas más ¿cuáles son? esta que está acá le das ver tarea y acá está el ejemplo 2 y el ejemplo 3 de la página 4 en el libro en el libro tienes el ejemplo 2 y el ejemplo 3 lo vas a escribir los dos los escribes en el mismo documento de Word en una misma página y le das formatos le das formatos lo guardas y lo adjuntas y nada más con eso terminaste tu tarea lo envías y yo lo voy a recibir ¿cómo lo voy a recibir? también ya te mostré acá está su classroom de todos ustedes ojo estoy trabajando bastante con la plataforma acá está mira están sus notas etcétera por ejemplo esta tarea de juntar la pantalla ya la califique acá califico lo que me han enviado ¿quiénes me han enviado esto? el alumno el estudiante ya me envió Ángel Guanachín también me envió Yuneli me han enviado varios de ustedes excelente no hay problema hay plazo hasta mañana la tarea 2 faltaría y de esa manera están cumpliendo con sus trabajos y solamente me falta calificarlos listo hasta aquí alguna pregunta muchachos a ver pregunten por favor en este momento para poder aclararles si hay alguna duda profesor una consulta dime en las dos tareas hay que ponerle tipo de letra color o pintura si si en los textos que escriban aplíquenle formatos formatos libres tú mismo aplica los formatos que yo te he enseñado o aplicas otros pero quiero ver formatos ¿correcto? ya pregunto gracias ¿alguna otra pregunta? si yo no tengo los libros de Windows ni de Word están en el Classroom tienes que entrar en el Classroom pero por eso pues pero ahora no está enviado al celular creo no no lo he enviado al celular no lo he enviado al WhatsApp está acá en el Classroom acá está el libro pero ya bueno voy a enviarlo al WhatsApp en este momento ya lo voy a enviar no hay problema pero acostúmbrense siempre que toda la documentación la entrego a través de el Classroom ya pero por esta ocasión por su pedido lo estoy enviando a través del WhatsApp listo ya lo tiene usted ¿sí? no hay problema ¿alguna otra pregunta muchachos? ya para enviar de nada una pregunta para mañana tenemos que hacer el pirata malvado y el árbol mágico ¿no? así es así es ya esa era mi consulta gracias ya no hay problema muy bien mientras estoy mandando el formulario de asistencia del día de hoy si hubiera alguna duda hoy día hemos trabajado formatos y Word ya estoy enviando en la zona de chat estoy enviando el formulario marquen su asistencia por favor está en la zona de chat si Annie no te preocupes si marquen su asistencia está en la zona de chat cualquier pregunta me dicen por favor la clase la voy a colgar en internet dentro de una hora aproximadamente para que puedas hacer las consultas que requieras ¿sí? no se olviden de marcar su asistencia es muy importante marcar su asistencia jóvenes ¿ya? hay jóvenes que están faltando no me están indicando el motivo de la falta eso ya se contabiliza como falta injustificada tengan cuidado con eso hay otros jóvenes que si me dicen cuál es su problema de conectividad o de trabajo y eso sí se justifica ¿no? pero si no me dicen nada no podemos justificar listo entonces jóvenes bueno les agradezco la atención de esta noche siempre deseándoles pues que ustedes estén bien salud sus familias cada uno de nosotros tiene una situación particular en cuanto a lo que es salud en cuanto a lo que es trabajo en cuanto a lo que es estudios todos somos seres humanos y todos tenemos circunstancias en ese sentido quien les habla no está ajeno a eso y estamos prestos a poder escucharlos y apoyarlos en la medida de lo posible entonces no se preocupen las tareas los trabajos es importante realizarlos es más que nada no por la nota sino para que practiques y domines el curso estamos trabajando date tu tiempito en esos tiempos a veces es complicado pero date tu tiempo para practicar y si tienes dificultades es natural y es lo más normal del mundo estamos aprendiendo recién algunos tienen más dificultades que otros lo importante es no tirar la toalla no desmoralizarse no 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 para nada el avance que tengas yo lo voy a valorar así te salga no te salga perfecto envíalo y yo lo califique y lo valoro lo que si no voy a valorar es que no me envíes nada o que faltes eso si ya es fuera ya de la responsabilidad que debemos tener en otro sentido siempre voy a estar ayudándote apoyándote porque esa es mi labor y mi trabajo y en estos momentos en que a veces estamos en estas reuniones virtuales dejamos un poquito atrás los problemas a veces los malestares a veces la preocupación y mantenemos un poco la mente ocupada como les digo todos tenemos circunstancias particulares pero la vida sigue la vida continúa y mientras estemos aquí hay que seguir adelante siempre encomendándonos al señor y siempre poniéndonos en sus manos entonces muchachos como profesor como docente les invoco a que tengan siempre ustedes las ganas de seguir aprendiendo las ganas de seguir adelante y yo voy a estar acompañándolos en el proceso ok entonces bueno les deseo una bonita noche en lo que resta de este tiempo y el día de mañana día viernes fin de semana Dios mediante nos volveremos a encontrar muchas gracias jóvenes y que tengan bonita noche hasta mañana gracias gracias hasta mañana profesor hasta mañana profesor hasta mañana profesor cuídense mucho cuídense mucho nos vemos el día de mañana hasta mañana profesor cuídense muchísimo joven cuídense mucho mucho filo y c y y Gracias.